Fue una experiencia extraordinaria porque pues fuimos, o sea, nosotros pues niños fuimos a hacer esto, o sea, desarrollar unos papeles importantísimos, entonces nosotros felices de dar a conocer lo que se da aquí en la Florida. Y nosotros pues estábamos muy contentos por esto y pues si se volviera a repetir nosotros pues estuviéramos encantados de volverlo a hacer porque dar a conocer a las demás personas lo que es de nuestro mismo departamento, de nuestro mismo municipio, entonces es algo muy bonito porque pues digamos la gente no conoce esto y pues que conozcan pues para nosotros es un tesoro lo que nosotros tenemos aquí. Entonces que las demás personas, o sea, lo visiten y sobre todo que lo cuiden, entonces para nosotros es algo muy bueno, nos sentimos muy bien. Se mostraron la comida típica que hay en nuestra región, las artesanías que se dan, entonces fue como un encuentro de varias culturas y pues no todos los días tenemos la oportunidad de mostrarles pues lo que tenemos para que ellos también lo disfruten y puedan seguir viniendo a visitar. Pues yo creo que hay tres formas en que podemos aportar cualquier turista. El primero es obedeciendo, siguiendo las reglas que ustedes los están organizando esto, la gente del lugar nos dice, todo ese reglamento que de hecho publicaron en las redes antes de venir aquí, hay que seguirlos al pie de la letra. El segundo, nosotros ser también agentes, sin ser parte de instituciones, agentes para poder decirle a demás gente, miren, hay que cuidar el ambiente de esta y de otra manera. Y el tercero que parece más importante es siempre mirar nosotros cómo podemos, independientemente que nos lo digan o independientemente de que nos estemos nosotros en algún proyecto, ver que siempre debemos cuidar el medio ambiente, tanto aquí como en cualquier parte del mundo. Bueno, lo primero que me parece muy importante es que se puedan ubicar unos puntos específicos donde se puedan depositar las basuras para que las personas tengan posibilidad, por ejemplo, lo que se ha adaptado para este evento es muy oportuno, y que asimismo las personas no boten las basuras al río, que se puedan hacer unas campañas de sensibilización, que las personas que participan, como las otras organizaciones, si por ejemplo van a vender comidas, que asimismo tengan en cuenta dónde se van a depositar los residuos sólidos y que todos os cuidemos el ambiente. ¡Suscríbete al canal!